El diputado pelereísta por Santo Domingo Norte, Sócrates Pérez, aseguró que favorece un pacto entre el gobierno y todos los partidos de oposición para enfrentar la situación de crisis económica que atraviesa el país, al tiempo que llamó a todos los sectores sociales a apoyar dicha iniciativa, a apoyar dicha iniciativa. Sería correcto que se haga un pacto con todos los partidos de oposición para tratar de sacar este país a camino y que sea siempre y cuando sea para el beneficio de la población, de los dominicanos, de nuestros otros. Pero yo entiendo que es correcto lo del pacto. Lo que sí yo le critico es que por qué no lo había llamado antes, porque nosotros no es ahora que comenzamos en crisis. Quizás sea porque desea brillar, pero es lo correcto ir a un pacto para sacar el país a camino. En ese mismo sentido, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, consideró favorable realizar un pacto nacional donde participen todos los sectores y comenta que los pactos sociales siempre han sido saludables para el bienestar de la República Dominicana. El señor Castro reiteró que el país necesita unanimidad a los fines de enfrentar la crisis que atraviesa producto del incremento de la pandemia de COVID-19 en todos los sectores sociales. El alcalde Carlos Guzmán y representantes de organizaciones comunitarias de Santo Domingo Norte pidieron al presidente Luis Abinader extender la línea 1 del metro de Santo Domingo hasta el kilómetro 26 de la carretera de Yamasá en ese municipio, por considerarlo como una necesidad para miles de usuarios que a diario se desplazan en ese transporte, pero tienen que abordar otros sistemas para poder llegar a sus lugares, lo que implica un mayor costo. Guzmán explicó que a diario ciudadanos le expresan la necesidad de que haya un desahogo en el tránsito en esa demarcación, sobre todo en la ruta que conecta a San Felipe y con los municipios de Monteplata y Cebicos, los cuales se movilizan por la estrecha carretera de Yamasá, en la zona de Santo Domingo Norte. El ministro de Salud Pública notificó hoy 23 fallecimientos y 1,802 casos positivos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas. De acuerdo al Boletín Especial Epidemiológico 316, solo una de las muertes notificadas ocurrió ayer. En efecto, la cifra de fallecidos a causa del COVID-19 subió a 2,626, mientras que la letalidad subió a 1,25% y de la mortalidad de habitantes, 251,33. El acumulado de casos registrados es de 210,412. Los recuperados de la enfermedad suman 154,145, mientras que los descartados alcanzan los 823,120. El reporte da cuenta que se han analizado un total de 1,033,532 muestras en total. En cuanto a la ocupación hospitalaria, continúa a la baja de 2,730 camas COVID-19. 1,119 están siendo usadas, representando un 4%. En cambio, en la unidad de cuidados intensivos, 285 camas de 544 son ocupadas por pacientes en estado crítico, lo que figura dentro del informe gubernamental como un 52%, mientras el uso de los ventiladores se mantiene igual en un 41%, de 405 existentes están en uso 167 ventiladores. El director administrativo de la Clínica Cruz Geminian, Dr. Luis Antonio Cruz Camacho, informó que las personas que por motivo de viaje necesiten una prueba PCR de COVID-19 en un tiempo récord, pueden dirigirse al moderno laboratorio que funciona en las instalaciones de este centro de salud. Cruz Camacho indicó que el servicio de COVID para viajeros se ofrece de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía, para lo cual no requiere cita previa ni indicaciones médicas. Asimismo, precisó que se aceptan todos los seguros médicos desde el subsidiado, contributivo y plan básico. Aclaró que esta prueba es válida para viajeros internacionales, incluyendo Estados Unidos, y resultados código QR para validación en los aeropuertos. El doctor Cruz Camacho reiteró que este servicio es parte del compromiso que tiene la Clínica Cruz Geminian con la salud del pueblo dominicano.